Concernación indudablemente con los transportistas, no sólo los brasileros sino también los argentinos que se solidarizaban con el resto de sus pares que están aquí en el Valle de Uspallata. Algunos ya llevan más de 18 días en este lugar. Hay que tener en cuenta que hay 940 transportes de cargas en las distintas playas de estacionamiento que están en el Valle de Uspallata. Esto es lo que establece el protocolo establecido por la provincia de Mendoza para estos casos. El sistema integrado Paso Cristo Redentor permanece cerrado. Seguramente mañana lo va a seguir haciendo. Están trabajando tanto las máquinas de vialidad nacional argentina como chilena en el despeje de la ruta. Dos preguntas. Hoy camioneros, concretamente a Procam, me estaba diciendo que el problema es que no están limpiando bien del lado argentino. Está limpio de nieve del lado chileno pero mal del lado argentino. Desde el sistema integrado dicen que eso no es correcto. Primero te preguntamos por eso. Y segundo, si mañana se puede, hay una mínima chance de que se abra o no. Bueno, no sé, esto lo va a determinar seguramente la gente que trabaja. Ayer, con mucho sacrificio, le costó despejar hasta Orcones. Desde Orcones hacia la boca del túnel Cristo Redentor hay un largo recho y también una cantidad importante de nieve. Y hay que tener en cuenta, en estos momentos donde estamos nosotros es un grado bajo cero. Sensación térmica, cuatro grados bajo cero. En la alta montaña mendocina, en este momento, nueve grados bajo cero. Esto significa hielo sobre la calzada. Miguel, ¿hay otra alternativa donde puedan estar los camioneros, o más allá que esté bajo este protocolo que se ha establecido para justamente contenerlos en diferentes lugares de la provincia hasta que se abra el paso? Pero ellos se quejan de esta misma situación desde hace varios años. No es algo nuevo. Sin embargo, ¿hay otra posibilidad? Mira, no creo que exista otra posibilidad. Hoy se quejaban justamente de la situación en la que se encuentra el ácido payata. Dice, duchas que no están bien calefaccionadas. Sin embargo, aquí en la playa de estacionamiento, donde tienen que pagar, por supuesto, cuatro mil pesos, como lo decían ellos. Pero allí adentro, en el ácido payata, una vez que ingresa el transporte, que hace la documentación, no puede moverse ni siquiera a la villa de Ucaldata. Tiene que quedar ahí. Esto, lógicamente, tiene que quedar ahí esperando. Hay 550 camiones ya en el ácido payata esperando la reapertura del sistema integrado Paso Cristo Redentor, que según como vienen las cosas, vamos a ver si es el sábado o el domingo. No arriesgamos ningún día, pero las condiciones pareciera ser que van a tender para el sábado y o domingo. Gracias, Miguel, por toda la información. Te mandamos un abrazo grande. Te mandamos un abrazo grande.